Que murió a Ayupillo, que aún a Ayupillo, hasta los que no creían a Ayupillo van a decir, yo quiero desear a Ayupillo, cuando dirá yo. Saca a Tarraba, vamos a llamar. ¿Quién tiene el control? Oh, cae, 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 vamos a llamar. Y no va a caer de Raba. Para la Raba cae, hay poder de ir a Ayupillo, en la gloria de Cristo, ayupillo, en la gloria del Eterno. Hay un ministerio que Dios te está dando esta noche. La cadena se revienta, fluye, 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 que las cadenas son rotas. Ay, Dios mío, santo y Dios poderoso. Santo Dios mío. Para darle la gloria a Dios Para darle la gloria a Dios Para darle la gloria a Dios